Hola, somos Alipati y las Cuchus, las administradoras de la Cuchulibrería y hoy os traemos el Book Haul de Julio. Bueno, bienvenidos al verano, al calor. Las vacaciones, esas que nunca tenemos. Vacaciones, una semana. Mira, voy a aprovechar este dibujo para decir que en este mes no vamos a grabar. Habrán vídeos, los que ya queden grabados. A partir de hoy no se va a grabar más. ¿Por qué? Porque hoy es 29 de julio. O sea, empezamos ya en agosto. Nos vamos a ir los pocos días que tenemos de vacaciones, de vacaciones. Y nosotros estaremos trabajando, así que para editar, grabar y todo va a ser un poco mierda. Así que ya volveremos en septiembre. Y entonces ya os contaremos todo. Claro. Intentaremos ir grabando alguna cosilla, pero... A lo mejor, pues si nos dejáis en los comentarios, pues, una semana con las Cuchus, o un día con las Cuchus, o vacaciones con las Cuchus, lo que queráis. Eso es mejor. Eso ya lo elegís vosotros y ya si podemos lo hacemos. Vale, pues mira. Lo primero que voy a enseñaros es la saga de hermosas criaturas, que la compré de segunda mano en el grupo de Facebook de venta e intercambio de libros en España. Y, pues, me costaron 40 euros más gastos de envío, así que está súper bien, porque... Este va de 19,90 y este 17,90, así que está bastante bien de precio. Están en muy buenas condiciones, como podéis ver. Y me gusta mucho. Es una saga que hacía tiempo que quería leer y cuando había en segunda mano, me la compro entera y sigo, pues, la vendo yo también. Pues sí. Pero bueno, yo es que la última vez que fuimos de compras, la Cuchus se compró arena roja y yo, pues, este mes, fui a buscarlo corriendo para poder hacer Cuchus libro, que seguramente sea el próximo libro que veamos. Y es que me tengo muchas ganas este libro, no sé, me llama mucho la atención. Tengo muchas ganas. Bueno, así que tú, Silvia, que tiene aquí... Pues, digamos, empates. Sí, ah, bueno, claro, ahora sí. Porque has sacado la saga entera. Hombre, lo voy a sacarlo por uno. Entonces ya, me morí. Otra vez que me compré fue Rebeldes, que es la segunda parte de Reiniciados. Es biología, o sea, que el tiempo es final. Pero no lo compréis. Porque me lo estoy leyendo, me falta ya nada para terminarlo. Nada, esto. Y no es nada de otro mundo, me parece súper aburrido. Ya os contaré en el mapa. Pero bueno, como me hacía ilusión, porque el primero sí que me ha llegado a gustar bastante, pues digo, bueno, ahora que ha salido, me lo compro por la edición, que también es bastante chula. Pero bueno. Y yo, pues como llevaba muchos meses buscándolo, bueno, buscándolo no, intentando comprarlo, pero siempre aparecía otro y, bueno, lo de siempre, me pude comprar por fin ya El Chico de las Estrellas, de Cris Puello, que tenía muchas ganas de leerlo. Además, me parece una lectura muy interesante. Y me queda, pues esto. Es mi lectura todo, y me quedan las 30 páginas. Y la edición es súper chula, me gusta muchísimo. Así que eso, de momento, pues ya os contaré en el mapa, porque no he dado tiempo a leerlo. Coño. Y después, como Cuchulibros, que hicimos compras juntas, pues siempre compramos juntos el mismo libro. Algo cal. Pues cayó Kiss Me, la segunda parte. Sí, después de mirar que estuviera bien, porque, claro. Porque Sandra de hoy, diario de invierno, la winter, pues nos contó que ya lo estaba leyendo, y de repente, pues de una página a la otra se volvía a repetir, y de esa página ya no estaba más. Entonces lo tuvo que devolver por Amazon y todos los problemas, entonces cuando fuimos a comprar, pues revisamos. Más o menos la página donde ya no tijo, y como al primero nos encantó, porque nos encantó, pues al tercero, al segundo. Segundo, segundo. Porque son tres, este es el segundo. Sí. Y luego, pues capricho del mes, nos compramos sin igual, de Addison Noel, creo que sí. Addison Noel, que ya está leído y ahora os contaremos el mapa, porque hay que hablar de este libro. Yo desde la autora me leí el primero de la saga, esta eterna de diario. Los eternos, ¿no se llama encima? Los eternos. Porque son muchos. Sí. Se hace de meterlos. Pero si no, también el primero. Ah, ¿no? Solo me leí el primero. Ah, vale, no cabe ni el primero, hostia. No, sí, se lo cabe. Pues eso, os contaremos. Y ya está. Porque estamos pendientes de que nos lleguen otros, pero como no llegan, pues ya va a septiembre. Y aguanto a dejarla sobrecubierta de maravilloso rojo. Es verdad. Al final me tendrías que haber traído y tenerla aquí. Pues si compras el libro. Es que hay otros. Pero yo no estoy igual a las manos de la cubierta, así que es que te la igual le pagan. Y vamos a dar un saludito. A un nuevo fan que tenemos. Que se llama Ariel. Ariel, que es la pareja de nuestro Chechuk. ¿Cilleros? ¿Qué? ¿Has aficionado en los vídeos, así que? Muchas gracias. Esperemos seguir enganchándote. Eso mismo. Y nada, como siempre, si os ha gustado, dadme gusta, comentar, compadre. Me he liado. ¿Por qué? Porque yo que sé. Sígueme, sígueme. Me he liado, pues sígueme, si yo lo hago muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos.